Hola, Kubaruj. Preguntaron, hay personas que llegan a la casa muy tarde. Cuando ellos llegan, van todas las personas que están en la casa, todas dormidas. Han dicho que ellos pueden prender velas de Hanukkah con barjá o sin barjá. Necesitan despertar los otros o no están despertando. Entonces, necesitan saber de este asunto, hay diferencia de Eretz Yisrael y afuera de Eretz Yisrael. En Eretz Yisrael necesita prender el tiempo, porque ahí está tiempo es tiempo. La persona prender velas afuera. Cuando usted camina en calles así, ya hay personas religiosas, usted ve mucho Hanukkah afuera. Igual como en la época de la Agmarah. Entonces, ahí sí es problema. También despertar puede, porque tiene apoyo, pero necesita despertar gente con barjá para decir barjá. Si no es así, es dificultad decir barjá, mejor que no decir barjá. Pero afuera de Eretz Yisrael en México, no hay problema, porque todos nosotros no aprendemos afuera, de adentro. Adentro, no tiene tiempo. El tiempo era porque las personas que están en la calle pueden ver Hanukkah, ahorita no. Entonces, si es ahorita no, todos la noche puede prender sin despertar la gente con barjá. El sí dice mucho Puskín, hay una lista muy grande de Puskín y de Chironosí. Hay algunos de discutir, por ejemplo, por ejemplo, el rey Khamenecki dijo que necesita despertar. Como que sea, por la de Eretz Yisrael. Pero en este caso, mucho más Puskín está en otro lado. Entonces, no tiene lógica, porque está dentro, porque tiene que ver si no hay tiempo o no hay tiempo. Es igual. Por este motivo, puede decir, no necesita despertar nadie, prender la Hanukkah y decir... Barjá. No, con barjá. En México, con barjá. No, con barjá necesitas.